Los tigres calificaron a las semifinales del mundial de clubes, así que... Ponme el himno, hijo. No, no es cierto. Bueno banda, bienvenidos una vez más a la opinión que nadie pidió aquí en latribunera.com, en su YouTube, en sus redes sociales. Hoy, para analizar rápidamente línea por línea, darles la opinión que viene el triunfo de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Contra el Ulsan Hyundai, el equipo coreano que al principio pintó difícil y después tigres, o mejor dicho André Pierre Gignac Sacaron las papas del horno y cumplieron a lo que fueron allá a Catar, a ir al menos a las semifinales. Pero, como este video es especial solamente por esto, por el partido de los tigres y porque estoy contento Pues bah, vamos a dar la opinión que ni tú ni nadie pidió. Vamos a ello. Bueno, en la portería, en abuelito. Y nada más le achaco, y ya porque está ahogado el niño, pero achaco ese descuido en el primer poste Que si bien no es de él, debió haber tenido a alguien porque decidió salir Y cuando decide salir, tienes que tener ciertas precauciones cuando eres portero Si se hubiera quedado alguien en el poste, muy probablemente ese gol lo desvían o nada No había mucho que hacer. La técnica individual del cabezador coreano fue muy buena Bueno, jugaron a eso, al balón parado y le salió el gol al principio No creo que haya sido tanta culpa de Nahuel el gol Pero sí esa toma de decisión de tener o no tener a alguien en ese primer poste Yo creo que Nahuel aprendió esta lección Y que para la próxima va a tener más precauciones al momento de mandar a su defensa en el balón parado Así que a Nahuel le voy a poner un 7, 7, 7, 5, no fue muy exigido Pero cuando le dispararon, reaccionó bien Así que, Nahuel, aplausos La defensa Primero la línea de 4, que fue con Chaca por derecha, con Salzado por izquierda Los dos centrales, Francisco Mesa y Diego Reyes Lo hicieron bien, tampoco fueron que gran exigidos No, 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 estuvo muy bien, pero a secas Creo que de los 4 el que mejor lo hizo fue Reyes al momento de defender Por ahí yo creo que Salcedo y el Chaca pueden hacer más a la ofensiva Pero lo hicieron bien, no hay nada que recriminar También les pongo un 7, solamente por esa distracción Que bueno, fue un balón parado y había más marcando, lo que sea Pero sí, les faltó un poquito ahí Un 7, también les damos unos aplausos bien merecidos a la defensa de los Tigres La media cancha, Carioca, Dueñas, Guido Bien, como nos tienen acostumbrados Ordenaditos, tocando bien el balón Dueñas yendo un poco más al ataque Que Carioca y que Guido Guido buscando rematar de cabeza, pisando el área Muy bien la media cancha Creo que después de Gignac es el punto más fuerte que tienen los felinos Y hoy lo demostraron No perdieron la calma Fueron sobrios Se desprendieron al ataque cuando debían hacerlo Entonces bien, bien la media cancha Yo a ellos les pongo un 7.5 Un 7.5 por la calma que mantuvieron Y hasta ahí Aplausos para la media cancha de los Tigres Y el ataque Uy, Dios mío, o sea Si no fuera por Gignac Madre de Dios la que se estaba liando con la ofensiva de los Tigres Hasta antes de que saliera lesionado Aquino Mal, mala toma de decisiones Mal los centros Perdió la marca en el córner del gol de Hyundai Luis Quiñones ni se diga Por ahí un cañito Bueno, en el momento en que se lesionó Aquino Pues sí, da el centro Sale para arriba Hace un cañito Poco En serio, poco El único Gignac tomando disparos Estando ahí muy vivo Al momento de que Diego Reyes peinó la pelota Y anotó Gignac, ni respeto Pero tampoco le pongo un partido de 10 Un partido de 8, 8, 5 Quizá 9 Entre 8 y 9 El partido de Gignac Pero hasta ahí Anotó el penal En los momentos duros Salió avante Y se le aplaude Después entró Fulgencio Y también Yo creo que muy nervioso Y yo soy uno de los que le tiene Fe a Fulgencio Pero yo creo que Fulgencio sabe Que las miradas están ahí En el Mundial de Clubes Y que va a haber Equipos europeos Que están viendo Y él tiene hambre Y quiere demostrarse Y hubo un momento en que Gignac ya le gritó Y le dijo Le dieron minutos Yo creo que para que se jogueara Pero yo creo que Carlos González Va a estar en el partido Contra el Palmeiras El domingo Pero a ti ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Cómo jugaron los tígeres De la Universidad Autónoma de Nuevo León Contra el Ulsan Kyunday? Comenta aquí abajo En los comentarios Deja ahí ¿Quién te gustó? ¿Quién no te gustó? ¿Qué cambiarías para el partido de Palmeiras? ¿Crees que Carlos González va a ser titular? ¿Crees que aquí no merezcas ser titular? ¿Qué le dirías a Fulgencio? Todo eso Comenta aquí abajo No te olvides de suscribirte De darle like De comentarlo Y de seguirnos en las redes sociales Todos Facebook Instagram Twitter Y más Youtube También De La Tribunera Métanse a LaTribunera Y a LaTribunera.com Y en mis redes sociales Luis y el Futbol También suscríbanse a mi canal Y si comentan Pues yo también les voy a responder Y si están viendo este video Antes del jueves 4 de las 9 de la noche Vamos a estar en vivo En las redes sociales De Solo Tigres Que también es Un sitio hermano De LaTribunera.com Y ahí lo vamos a comentar Y ahí puedes Ahí poner tu comentario Y nosotros te vamos a responder Así que Gracias por ver este video Hasta el final Yo soy Luis y el Futbol Y te mando un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.